PELICANS ¿Qué piensas ustedes de los premios pelicanos? Poséramos los nominados para los premios Pelicanos 2011 Empezamos con Las 50 ¿Qué se siente estar nominada con casi todos los premios Pelicanos? Cállate Ella piensa que ella los va a ganar y va a tener mucho éxito Vamos con otro de los nominados El boca abierta del Vasco Se encuentra con 3 nominaciones a los premios Pelicanos ¿Qué piensa usted a los premios Pelicanos? Para la baladota En la baladota Sí, nada más que con las revistas también que tengo que hacerlo manual y me digo por 30 partes. Tiene que cargarlo por diferentes partes. Es un pensamiento de los premios Pelícano. Vamos con otros dominados que tienen un solo dominación a los premios Pelícano. ¿Qué expectativas tienen ustedes los premios Pelícano? La veo bastante difícil porque creo que en Angélica y en Jeremy son los más amaritos. Bueno, tienen trayectoria, larga trayectoria, así que vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Es un orgullo estar nominado. Ok, muchas gracias. Muy pronto surgirán los premios Pelícano. Ella no sabe que le tenemos el premio Leyenda. Es el premio que toda persona quisiera ganar en la vida, pero ella va a arrebatar este año ese premio y lo va a querer siguiendo tener. Premios Pelícano 2011, muy pronto, desde Playa del Poco. Luis está llevando el segundo lugar. Señor Vasco, usted tiene tres nominaciones a los premios Pelícano. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo la ve para este día? ¿Va a ganar o va a perder? Va a perder. Ok. Ahora estoy en train de hacer un video. Porque estoy en train de hacer un truco con él y la nominación que él hace se llama el truco Pelícano. Él le envía a los Pelícano. Es por eso que yo pienso que él le envía a los Pelícano. ¿Qué es que tú ponías? ¿Vean? Pelícano. Es como un Pelícano. Pelícano, Pelícano, Pelícano. Él es, ella es, ella es, ella es, la mona. La mona. Ok. See you later. Los premios Pelícano son internacionales de todo el mundo. Ok. Nos veremos.